Y para mí la experiencia del proyecto Steam Massage fue una experiencia muy enriquecedora porque nos ayudó como a salir de la rutina que siempre estamos en el colegio, con todos los espacios que construyeron para la experiencia. Fue algo que también ayudó mucho y aportó mucho para que todas estuviéramos muy interesadas como en el proyecto. Además es algo que nos va a ayudar muchísimo en el futuro porque nos ayuda como a cranear esas ideas para resolver diferentes problemáticas y poderlas como resolver de la mejor manera posible. Siempre hay cosas que hacer en el proyecto, siempre tienes que hacer un curso digital, tienes que buscar información para el cohete o ir haciendo el robot y cosas así, es muy interesante. Aprendimos a construir cohetes, aprendimos a construir carritos de movilidad sostenible, aprendimos a utilizar robots de Lego, entonces me pareció una experiencia muy buena para nuestro aprendizaje ya que no estuvimos como siempre en un aula de clases, sino que nosotros podíamos elegir dentro de las aulas que nos estipularon para hacer las cosas. Mi producto es la madera plástica, los del grupo me dan buenas ideas para no cortar los árboles, para tener una vida más sostenible y tener aire fresco que nos dan los árboles. Las clases de Simplas Age me han parecido súper buenas porque he podido aprender, conocer, también porque pude trabajar algo de tecnología, por mis amigos puedo conocer diferentes cosas, no tengo que estar siempre en matemáticas, en English Project. El proyecto de Simplas Age es un tren que aspira y recoge la basura y este es nuestro proyecto. ¡Chao!